Los pibes haciendo stream Bueno, ¿cómo se despide de un stream cuando nadie te está viendo? Bueno, lo bueno es que nadie te está viendo y... Pues lo puedo finalizar así sin que nadie te dé cuenta Las pibardas frescas haciendo directo On me Voy directo a Monterrey Corazón Rojo Fuego A vinear como loco para donar 60k Me gusta tu música en tus streams que es en español aunque no entiendo nada del música en español XD Wow, me Tsunami ¡Qué pedo, WTF, Archibaldo! ¡Oh, my fucking God! ¿Qué es esto? Es viernes de ahorcar rucas en la verga No, vean esto ¡Oh, my God! El men que le donó los mil dólares, carita fachera Joder, que bien juega la piba Uh, vi, 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 dos, jos, sois el favorito, que menos usted, un beso en Erfahrayo me lo invertí Arte... ativa... A payer...